200 días sin homicidio en la localidad de António Nariño, una cifra que termina siendo histórica, es el resultado de una política estratégica de la Alcaldía Mayor. Primero, en la política de desarme del distrito. Segundo, la implementación desde la Alcaldía Local de António Nariño del modelo de botones de vida, que ha logrado integrar al ciudadano como el primer responsable de la seguridad de su sector, entregándole un sistema tecnológico que permite la comunicación inmediata con la policía y la reacción de ellos. Vamos a entregar 200 palmas como símbolo de 200 días de homenaje a la vida. Gracias al trabajo que ha realizado la policía, nuestro alcalde local y todas las actividades de la gente que ha colaborado y ha ayudado, por esto hay que darle un reconocimiento muy importante a toda la localidad y a toda su gente. Creo que hemos podido lograr esa meta tan importante para la Alcaldía Local, para la Policía Nacional y para, por supuesto, felicito capital. Muchachos como me va, como han estado, como han salido, caramba. Chévere, sí, chévere, porque ya es más seguridad, ya uno sabe que son 200 días sin muerte, ya pueden ser más, hasta años y todo eso. Que nos colabore la autoridad, porque nosotros la comunidad solo no podemos, sí, nosotros nos toca estar colaborando en nuestros barrios, avisar, porque es que nosotros somos también cómplices porque no decimos por el miedo. Son 200 días donde hubo ningún problema por ningún lado, iba uno caminando a cualquier hora de la noche, no había ningún problema.